Mientras protegen la tierra de un ataque extraterrestre, ellos se enamoran. Discuten. ¿Qué intentas hacer? ¿Matarse? Se equivocan. Mueren. Después de todo, son gente de carne y hueso. Robotech. La serie de animación con la que te hiciste adulto. Robotech. De lunes a viernes a las 15.30 horas México, 17.30 horas Argentina. Y los sábados, no te pierdas los cinco capítulos de la semana desde las 21 horas México, 23 horas Argentina. Solo por Retro.